La operación renta es un proceso de declaración para personas naturales y empresas cuya obligación recae en dar cumplimiento al registro de todos los ingresos que se generaron durante el año comercial 2017. Esta es una obligación que se debe realizar durante el mes de abril, previa a información que se tiene que haber registrado en los meses de febrero y marzo, correspondiente a una serie de declaraciones juradas que se tienen que emitir. Este año 2018 tenemos la implementación en un 100% de la reforma tributaria, la ley 20.780, lo cual ha significado una serie de declaraciones adicionales que se han tenido que presentar, lo cual ha llevado consigo que las empresas hoy día tienen que optar por nuevos regímenes tributarios. Prácticamente hace más de 10 años que nuestros estudiantes del último año de la carrera de contador auditor prestan un servicio de vinculación con la sociedad, cuya finalidad en definitiva es aplicar los conocimientos que ven en la clase, los llevan al mundo práctico y ayudan a todas las personas que necesitan alguna asesoría, que no pueden pagar precisamente a un asesor tributario.